Hoy en día es una capacitación dirigida a las mutuales y mañana va a ser a las cooperativas. El motivo de esta capacitación es acercarles a ellos a amigarse y familiarizarse con una plataforma llamada TAD, que es una plataforma de trámites a distancia, que es lo que va a permitir a esta plataforma poder realizar determinados trámites ante el INAES de manera virtual. Lo único que necesitan es una computadora con acceso a internet, una clave fiscal del representante legal ante la AFIP de la entidad y va a poder realizar un montón de trámites que ya están habilitados y va a facilitar mucho eso. Simplemente es un cambio de forma de presentación de los trámites. Lo que antes se hacía única y exclusivamente en papel, que las cooperativas y las mutuales tenían que juntar una cierta documentación que era requerida y tenía que viajar a Buenos Aires en papel, ahora se puede hacer de modo digital a través de esta plataforma que es trámites a distancia.gov.ar. De mutuales todas confirmaron. Son cinco mutuales que hay en zona andina y todas asisten. Y mañana confirmaron más o menos 30 entidades. Dijimos que a lo largo del año que viene o final de este año veremos cómo se va haciendo. O sea, nosotros no es que los abandonamos, sino que todo el tiempo estamos trabajando junto a ellos. Porque como esto es un trámite que elimina el papel, pero como nosotros seguimos trabajando con documentación de papel, porque somos los que acompañamos con las actas, con las convocatorias, asambleas, con todo, entonces trabajamos todo el tiempo con las cooperativas para el llamado a asambleas o reglamentos o modificación de estatutos. Gracias.